Música Sí, sí, no pasa, sí, ya lo sé que es una escuela, pero no pasa res, no pasa, escolti, no pasa res, no está bien pegando un menor, ni la policía, ni mi padre, ni mi madre Mira, yo eso no lo he visto Pues yo sí que lo he visto Por aquí, por aquí Lo que ha hecho ha sido dictar un orden de desallotamiento sin tener los principios del derecho claros y lo que ha hecho ha sido dictar la orden, no avisar a nadie, han venido de mañana, la gente estaba dormiendo, no les han dejado, les han dejado 15 minutos para llevarse las cosas y ellos tenían la conciencia de que un juez les había dicho que lo que hacían no era un delito No nos están desallotando a nosotros por esta ocupación, sino a unos que ya no están, o sea que es totalmente ilegal Una biblioteca popular sencera que hace 5 años y no nos han dicho que trae los libros, no trae nada del centro social Hay más de 20 colectivos aquí dentro y hay mucho movimiento desde el movimiento antigua de la ONU de hace 3 años Después de que entrasen todos los antidisturbios y nos han registrado todos los ordenadores, nos han robado las tarjetas de memoria de las cámaras fotográficas y de los móviles Me he encontrado mi ordenador personal abierto, encendido y todos mis documentos personales regirados Han sido unas personas admirables, ellos estaban en su mundo, en sus cosas y ayudando a las personas que aún más necesitaban Es una vergüenza, porque habría que mirar otras cosas, no esto Y si no, que donen pisos para las personas que los necesitan Hay una concentración para el desallotjamiento de la casa del centro social ocupado de la Rimaia Fará una setmaneta o dos, un diumenge, van plantar una furgoneta justo al davant de la porta de la Rimaia Y la gente que pasaba por ahí al carrer van estar identificando y preguntando la ideología, qué pensaban de los ocupados que había en el barrio Y supongo que para preparar esta acción de hoy que han hecho Hemos comenzado con la mano y nos dirigiremos cap amont y pasaremos por los lugares más emblemáticos La Rimaia es del barrio 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 La Rimaia es del barrio